Comandante. Violet, yo ya no soy tu maestro, ni tampoco tu oficial superior. Estoy consciente del daño que te hice. Soy lo peor. No soy ni la mitad del hombre que tú crees. No soy un buen maestro, menos una buena persona. No te... Sé que no te merezco. Pero aún así... A pesar de todo. No sé qué decir. Solo quédate conmigo. Va, Violet. Comandante. No sé qué decir. Yo... No sé qué decir. No sé qué decir. No llores. No llores. No llores. No llores, por favor. No llores, por favor. ¿Por qué? No puedo evitar llorar al verte así. No llores. No llores. No llores, por favor. ¿Por qué? Es que yo... 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 Te amo, Violet. Te amo y siempre quise hacer esto.